Más allá de simpatía y aversión, de pensar igual o disentir, en las últimas dos décadas México tuvo un periodo de relativo progreso constante. Según el último censo, año con año el analfabetismo ha perdido terreno, la tasa de participación económica crece, tenemos un rumbo de crecimiento. Hay más población con vivienda, con piso firme, electricidad, agua y servicios de telecomunicaciones. La cobertura de salud es mayor desde hace tiempo. Más allá de la diatriba oficial o de lo que nos digan todos los días, debemos reflexionar sobre los cambios en al menos los últimos 20 años. Sin duda hay retos como reducir la desigualdad, equilibrar el crecimiento y desarrollo de todos los mexicanos, combatir la pobreza extrema, mejorar la educación y servicios de salud, entre otros que la pandemia exponenció. Pero la lógica no es cambiar de ruta, es sumar a lo que se estaba haciendo bien. Hay que combatir la corrupción, contrastar con datos el discurso electoral enfocado solo en obtener o conservar el poder y el control del presupuesto. Si no seguimos esa ruta puede ser desastroso. Hay que reconocer lo que se ha hecho bien, así como lo que se debe corregir. Hay que reconocer lo que se debe corregir.